Sorteo 10.544, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 40-20. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a Supergiros, puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido, el número 8 en la primera balota. El número 7, segunda balota. El número 2, tercera balota. Número 7, cuarta balota. 8-7-2-7. 87-27 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 87-27. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!